Hola, esta es la colección de arcilla polimérica. Espero que les guste. Primero son estos broqueles de Donita. Estos aretes son de ganchito en forma de panditas. Tienen un poquito de brillitos. Estos de pandita azules. También son de gancho. Este dije de muñeco de jengibre. Estos son unos panditas morados. Estos broqueles de muñequitos de jengibre. Este dije de fresita con crema batida y un cristalito. Unos aretitos de cadero. Que brillan en la oscuridad. No sé si... No, no se alcanza. A ver, intentemoslo de nuevo. No, creo que no se alcanza a ver. Bueno, ahí tiene su cabita. Estos aretes de flan. Con crema batida. Una pulsera de cupcakes. Este collar. De paleta payaso y azuquital. Este dije de cupcake con naranja, fresa y kiwi. Este es de porcelana fría. Y tiene un cristal de Swarovski. Moradito. Este es de pastel de chocolate con crema batida. Y chuchitos de colores. Uy, no se alcanza a ver. No, creo que ya. Ahí está. Este es otro strap de galleta con crema batida. Una flor. Y unas hojitas. Este otro con una galleta como color vino. Crema batida. Y un cristalito. Esta pulsera de paletitas de caramelo. Esta pulsera de paletitas de caramelo. No, no, no está muy bueno. Tienen dos paletitas. Estos también de paletitas de caramelo, pero nada más tienen una. Estos otros. Este es un set de aretitos. Y el dije, el dije está pequeñito. Estos aretitos de paletitas de caramelo. También son dobles. Este otro. También dobles. Y estos son un poquito más grandes. Este de Ije. Este otro. Este de Ije paleta como de menta. Este verdecito con amarillo. Y por último. Este otro. Este de Ije paleta también como de menta. Bueno, eso es todo. Los precios, fotos. Y información en mi página de Facebook. En la colección de arcilla polimérica. Me parece que se llama. Ok. Muchas gracias. Bye. Bye.